Seguiremos probando lentes de contacto. Estos son totalmente negros y estos son de leopardo. Listo, ya lo abrimos. Lo intentaré sacar con la pinza. No sé cómo rayos me voy a poner esto en el ojo. No manches, entró. Sí fue fácil, no pude grabarlo. No sé cómo rayos me tardé tres segundos, pero vean esta diferencia. Hasta yo me doy miedo. Cuando lo quiero grabar ya no me sale. Ya pude. Sí, sí veo. No, no veo negro. Light. En la vida me había puesto algo así, se los juro. Me gustaron mucho, pero siento que necesitaría gotitas. 10 de 10. 3 Max 2 2 3 4